Buenas gente, quiero saludar a todos los suscriptores que apoyan el canal. También agradecerles porque comentan en el vídeo, esperemos que el canal siga creciendo, gracias a todos, cuídense. Vayamos con las noticias, al parecer, estos accesorios gratis del evento Redom City, se pueden conseguir nuevamente, y quizás lo que pasó ayer, solo era un error de la experiencia. Si aún no tienes esos accesorios, apresúrate en conseguirlos. Los desarrolladores de Roblox, denuncian que Cepeto, plataforma competencia de Roblox, y con el mismo modelo de UGC, los han estado contactando masivamente, para ofrecerles trabajo. Y al parecer con contrato formal, ¿y tú qué opinas? La nueva configuración, de notificaciones en Roblox, ya está apareciendo en móviles, y dicha configuración, tiene un diseño moderno, y algunas cosas nuevas, que ayudarán mucho al usuario. Se han filtrado, algunos artículos de Sinamorol, que llegarán pronto, en la experiencia de Café Mahalo Keri. Ya hay un artículo con la misma temática, el cual era gratis, y lo más probable, es que estos artículos sean de pago. Se han lanzado, nuevos accesorios al catálogo, el primer accesorio, una cabeza de cabra. Y el segundo accesorio, un gorro de oso de calavera, y muy parecido a la gorra de Creek Craft. Por si gusta comprarlos, el link estará en la descripción. Ya por último, decirles que el sábado o domingo, ya tendría terminado el server de Discord. Y listo para conocer gente nueva, esperemos no vea algunos errores en el server. Eso es todo, cuídense.